Julián Jenison. Esta es la segunda ofensiva. Ha tomado la forma de uno de los vídeos de Canodermo abandonado, por Mimesis. Ernesto Castro te ha nominado para el desafío de la tonsura. Una entrevista donde los invitados no solo pierden la dignidad, también pierden el pelo. Todo se desarrollaría de esta manera. Si sigues temiendo a las flechas, también podría desarrollarse así. ¿Cuál de las dos opciones prefieres? Una entrevista sobre el humor no sirve de nada si no es cómica en sí misma. La tonsura pone un cerco literal, físico, a tus ideas. Los límites del humor quedan sellados dentro del radio de tu coronilla. No nos pidas que desafiemos a otros, es demasiado tarde. Miguel Noguera y Ignatius ya están calvos, por eso, no tienen límites. No hay cerco en sus cabezas. Como esta fotografía tuya en Google Imágenes, que cambia de expresión a voluntad. ¿Entonces?